de la Marcha de la Lealtad, acto solemne que se llevó a cabo este jueves en el Alcázar de Chapultepec, donde estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, de Marina Vidal Soberón, así como funcionarios de Estado y embajadores en retiro. Con este acto se reconoce el papel histórico de las Fuerzas Armadas en el desarrollo y la seguridad de nuestro país. Se conmemora la jornada del 9 de febrero de 1913, donde se manifestó la lealtad de los cadetes del heroico Colegio Militar hacia la República, representada por el presidente Francisco I. Madero. La marcha de la lealtad fue el trayecto del entonces presidente Francisco I. Madero, escoltado por 300 cadetes del Castillo de Chapultepec por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta Palacio Nacional. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y esa es parte de la información de la